esta noche vamos a ver la lluvia las buenas quemadas hasta la noche vamos a ver la lluvia hasta la noche 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 conmigo en la calle y vete y vete y vete esta noche y en el segundo la noche y vete 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 y sí a los ricos y a los mules a ti iniciamos el orden y los hombres a los miembros 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 Antes del partido, el compañero Maestro Sáenz, el famoso Loto, todo el equipo de aquí en esta Puebla, Anuí, Juan, antes del pará, la Comunicidad del Pinsic, gracias por la invitación de San Juan, y no 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 ¡Gracias!